A ver, vamos viendo, este es mi amigo Pupín, en mi case, gallos tejanos, estamos en Puerto Rico, es mi amigo Pupín, su cuñado, estaba preguntando acerca de los gallos a Efraín sobre la cultura de los gallos en Puerto Rico y lo que le comentaba yo es que, como hay gallos, donde quiera, de voltees hay gallos y gallinas, la cultura de los gallos está en todos lados en Puerto Rico, y le estaba preguntando sobre, sobre, pidiendo su opinión sobre eso. A ver Pupín, vuélveme a repetir lo que dijiste. Aquí mucha gente piensa que el deporte nacional es el baloncesto, mucha gente piensa que el deporte nacional es la pelota, aquí si venimos a ver el deporte nacional solo que yo lo pelea, solo que yo lo pelea. Es un deporte que se practica prácticamente todo el año, todo el año. Viene la temporada de gallos recortados, que normalmente empieza después del día de San Guido en adelante. Ahora mismo entra la temporada de pollos cresta y balba, o sea que aquí se juega gallos todo el año. Y no tanto es que se juegue gallos todo el año, es que aquí las personas trabajan con los animales todo el año. Tanto el que cría, el que cuida, el que pone lo que yo de la pelea. O sea, aquí la afición gallística es bien grande, más de lo que mucha gente se piensa. Lo único que el que no está involucrado en los gallos, pues simplemente no conoce. Parte de la economía de Puerto Rico depende de la crianza de los gallos. Y esa gente depende de eso. Los cuidadores de gallos, tengo amistades que tienen 200 o 250 gallos de cuido y no tienen un gallo de ellos. Todos son gallos de sus socios, como dicen. Es increíble la cantidad de personas que tienen gallos en Puerto Rico. Donde quiera que voltees, hay gallos, hay gallinas en las zonas urbanas. Es una cultura que se ha preservado y han tratado de eliminar. Y malamente, porque no miran los ingresos económicos que esta industria aporta a esta isla. A ver Pupín, ahora platícanos sobre la experiencia en los gallos. ¿Cuántos años en eso? Bueno, ¿cuántos años yo llevo en los gallos? Lo único que te puedo decir es que yo tengo una foto que estoy como con dos años en la falda de mi abuela con un gallo en la mano allá. O sea, desde mis abuelos, yo soy tercera generación ya. Que yo conozca, tercera generación. Mi abuelo jugaba gallo, mi papá jugaba gallo armada y yo pues me crié en eso. Porque yo tengo un uso de razón siempre en mi casa ha habido gallo. Mi abuela me cuenta que yo era de los que le mataba los pollitos con un paro de escoba y después la gallina me corría. Pero nada, aquí la cultura del gallerismo se transmite muchas veces así, de generación en generación. Anoche precisamente estábamos con Lucas y su hijo estaba emocionado platicando de animales, de los gallos, de los de 2000, de Lucas. Sí, ya el hijo de Lucas está bien envuelto, el nieto ya está moviendo animales también. Este, y así, así, esto se transmite así. Para los que no lo sepan, Pupín fue presidente de la asociación de gallos orientales en Puerto Rico. Este, también es fanático de los gallos orientales, pero en eso hay mucha controversia aquí en Puerto Rico. Sí, sí, hay mucha controversia porque hay muchas personas que, pues, dentro de su fanatismo del gallo fino, sin quitarle mérito al gallo fino, no ven otra cosa que, que si no es fino no sirve. Sencillo, o sea, la palabra es esa, si no es fino no sirve. En Marruecos es malo, y dentro de los gallos hay mucha raza, hay mucha variedad, igual que los perros, igual que los caballos. Pero cuando tú te fanatizas en algo específico, tú no ves las virtudes de otras cosas. El que es fanático de un equipo de baloncesto, no ve las virtudes de otro equipo de baloncesto. Y esto pasa con el gallo que se juega aquí en Puerto Rico, que es el gallo fino. Que normalmente son los gallos que vinieron de España, de Cuba. Pues, aquí los castadores se dedicaron a crear sus gallos a su gusto, porque el gallo normalmente se crea al gusto del castador. Con unas cualidades, porque al gusto general, es la regla a seguir. Que es el gallo bravo, sin defensa, que va de frente a la cara, me matas o yo te mato. No importa si, como dicen, va herido de muerte, como quiera va pa'lante. Como quiera va pa'lante. Y si eso se ha convertido en la regla del gallo fino. Una vez tú sales de esa regla, pues el gallo no sirve. Entonces, piensan los muchachos que los gallos no sirven. Y es simplemente porque no pelean bajo su criterio. Es como yo decirle a ustedes, que cojan un caballo de carrera, lo pongan a saber carreta. El de carreta lo cojan para rodeo. El de rodeo lo cojan para tiro. O sea, cada animal tiene sus cualidades y sus virtudes. Esto mismo pasa con las diferentes razas de los gallos. O sea, dentro de los mismos gallos asiles, no es una sola raza de gallos asiles. Hay mínimo seis razas de gallos asiles diferentes. Son asiles, pero siguen siendo. Porque son asiles creados en cada una de las provincias de India. Tenían un gallo diferente. Los brasileños tienen un tipo de gallo. Los argentinos tienen un tipo de gallo. Los paquistaninos. O sea, todos estos animales en esas regiones se han cultivado, criado, de acuerdo a las necesidades específicas del tipo de jugada y del tipo de alma. Tú no puedes comparar un gallo que se juega a 45 minutos contra un gallo que se juega a 12 minutos. Tú no puedes comparar una arma, por ejemplo, un GAP, una navaja de dos pulgadas que tiene filo por los dos lados, a una espuela fina, a un ISEI. O sea, son completamente diferentes. Entonces tú no puedes pretender que animales creados para un juego y una arma específica se comporten o tengan la habilidad o la capacidad para dominar con otra arma. Por eso es que tenemos que, nosotros que nos pasamos inventando, como quien dice, buscar cualidades para el tipo de alma y el tipo de jugada a la que tú asiste. Y les voy a poner un comentario, no se los dijo cualquiera, una enciclopedia de gallos y más que nada en Puerto Rico una persona que sabe de gallos orientales, que es difícil de encontrar, porque aquí el gallo fino es el que predomina, pero varias personas, y voy a mencionar un hombre famosísimo de una pelea que hubo hace poco que se mencionó mucho, de Monchito Imperio con Dani Juan. Ustedes pueden alegar y decir lo que quieran, los gallos que echó Monchito Imperio todos traían oriental y dominaron por lo mismo, porque son gallos que se tomó la mejor parte de los otros gallos y se le aportaron al gallo fino. Y es, o sea, yo siempre he dicho, yo soy fanático del gallo fino, el gallo fino me encanta. Pero nunca he criticado otros gallos por su tipo de pelea, porque todos los animales aportan algo diferente. Cuando los empiezas a mezclar, como lo hace mi amigo acá, y más que nada los récords que mantiene, o sea, a mí me dejaba impresionante. Le he aprendido mucho a Pupín sobre cómo llevar un log de los animales y cómo castar y cómo llevarlo para mantener, para saber de dónde viene cada animal y qué es lo que aporta cada animal y poder separar a la hora de crearlo. Aquí hay mucha infusión de gallos orientales, lo que pasa es que se pierde, porque tan pronto la gente ya no le ve la cresta pava, pues ya, pues, fin. Bueno, hay muchos que saben que la forma de la cabeza, la posición del rabo, la cantidad de plumas, las escamas de las patas, pues siempre dicen que esto tiene influencia de algo oriental. Ahora, hay que saber de qué oriental, porque dentro de los orientales todos son pavas, sí, perfecto, pero no todos traen las mismas cualidades. Tenemos el que empuja, tenemos el que se esconde, tenemos el que cruza la cabeza, tenemos el que corre para los dos lados, tenemos el que se mueve redondo, o sea, es como el que le dan y se para para arriba. Son modos de defensa desarrollados para cada uno de esos animales. Entonces, si tú no sabes con qué tú tienes en las manos simplemente porque es pava, siempre que castes, pues va a decir, no sirve, porque estás esperando que te salga algo que realmente el animal no tiene por ser pava. Y yo siempre he dicho, el pava que no tiene defensa, que no empuja, que no se atraviesa, no sirve, porque esa es su mayor virtud. El gallo fino no tiene defensa. El gallo fino va puesto de frente, bravo como el sol. Matar o morir. Matar o morir, esa es la palabra, matar o morir. Y eso es lo que le llama la atención a la gente. Ahora mismo, yo siempre le digo a las amistades que nosotros en Puerto Rico, porque es Puerto Rico y Cuba, pues se habla mucho del gallo fino, y Santo Domingo se habla muchísimo del gallo fino, y no quieren saber de otros animales. Perfecto, perfecto. Pero tenemos que mirar que hay países que tienen más cultura gallística que nosotros. Un ejemplo, la Filipina. Un ejemplo, México, tiene una cultura de gallo milenaria, se puede decir. Y por qué esa gente que jugaba en gallo fino se han movido a los diferentes tipos de gallo oriental. No es que sean mejores, no es que sean más finos, no es que sean más bravos. Simplemente que ganan más. Y el jugador de gallo, ¿qué quiere? Un gallo que gane, que gane sus combates. Ah, ¿de qué manera los va a ganar? Pues, muchas veces los gana de manera que al jugador de gallo fino no le gusta. Este, pero al final del día, no es un gallo de bella forma, no es un gallo que va a combatir. Y el fin del combate es quién ganó. Yo, en mi caso particular, yo busco el gallo que sepa ganar. Que sepa ganar. Si brinca para atrás, si corre para el lado, si camina y da vueltas, eso es secundario para mí. Lo que me importa es, al final de la pelea, quién salió vencedor. ¿Qué el gallo hizo para salir vencedor? Esas son cualidades que hay que trabajarlas y hay que bregar con eso. Por ejemplo, en España se están colando mucho los gallos orientales. La meca del gallo fino se están colando los orientales. ¿Qué tuvieron que hacer los galleros de gallo fino? Crear una asociación específicamente para no perder el gallo fino español, jerezano y de otras regiones. Pues se organizaron como un club que ahora no se permiten infusiones de otro tipo de gallos. ¿Por qué? Porque estaban entrando gallos orientales a España y se estaban ganando los gallos españoles. No porque fueran mejor. Simplemente porque tienen unas ventajas físicas que se le hacía muy incómodo el gallo español ganárselo. Y para que no desaparecieran los gallos finos españoles, pues se agruparon, hicieron una asociación de gallos finos españoles. Y esa es la razón por la que se han movido mucho los gallos orientales a nivel del mundo. Simplemente porque son más ventajeros, son más altos, dan más a la cabeza, son más esporosos, son más fuertes. Son gallos desarrollados para eso, para combate. Son gallos desarrollados para combate. Eso es una buena explicación. Bueno, voy a hacer un comentario. Pupín y la esposa de Pupín Milagros, mi amigo Lucas Espada, Karen, nos trataron muy bien. Nuestra estancia en Puerto Rico fue maravillosa. Ayer no la pasamos. Ahí puse unos videos en Facebook. Estuvimos en, se me olvidó, en El Morro. En el fuerte, uno de los fuertes más bellos que tiene Puerto Rico. No la pasamos, no me parezco camarón andando todo a soleado. La pasamos bien, espero que puedan ellos viajar a Longville y pasársela ya con nosotros. Gracias por ver mi canal. Este es Pupín. Un placer. Siempre para ustedes. Sí, ahí lo pueden, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pónganla y estoy seguro que se las contesta con agrado. Pasen buenas tardes. Esa entrevista estuvo buena.